¡Ven! ¡File! ¡Ven, cosilla! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡File, ven! ¡File, vente! ¡Vente! ¡Ay, mi File! ¡File! ¡Ven, File! Se va la sombra, pobre. ¡File, ven esto! ¡File! ¡Más guapo! ¡File! ¡Una carilla de gusto! Si es que es un mimosón. Es uno de los perros más mimosones que tenemos. Las dices, File. ¡File! ¿Qué pasa, cariño? ¿Eh? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.